Bien, comenzamos el último bloque de Campeones News y ponemos Campeones Radio a su disposición. Las 24 horas, muy buena música, con mucha información de automovilismo, dos, tres, cuatro canciones para escuchar la voz de Andrés Galazo, de Pablo Culela, de Miguel Paez, dando información de automovilismo, nuevamente música. Los fines de semana tenemos las transmisiones de las clasificaciones, los domingos escuchamos las carreras y de lunes a viernes a las 15, la tira, el programa diario que pone en el aire Campeones a través de Radio Rivadale. Así es, nuestra versión online hecha radio, así que ya sabés, las 24 horas disponible para vos, te la podés descargar en tu dispositivo móvil y también nos podés escuchar en nuestra página web, tenés el botoncito de la radio. Cuando comenzábamos el programa, le mostrábamos un poco el color de lo que fue la fiesta del Super TC2000. Momento de repasar, de reseñar lo que fue la competencia final, bastante extensa. En la parte inicial, Gabriel Ponce de León largaba desde la primera fila, tuvo un problema en la largada, gracias a Dios no fue investido por ninguno de los autos que estaban atrás, quedó último, avanzó, remontó con grandes maniobras por el piloto de Junín, hasta entregarle el auto en el octavo puesto a Facundo Arduzzo. Una muy, pero muy entretenida competencia, por momentos algo lineal, fue bastante extensa. La victoria para Lionel Pernia y Damián Fineci en un gran trabajo del equipo Renault. Segundo puesto, Matías Milla y con Franco Vivian. Y tercer lugar, Matías Rossi con Santiago Urrutia. Una maniobra fantástica la de Rossi para superarlo a Arduzzo. También que Arduzzo venía con problemas, no tenía mucha velocidad final, pero una gran maniobra en la recta principal que valía doble, porque superándolo a Arduzzo sabía que luego Emiliano Espataro, que manejaba el auto de Santero, le iba a ceder el lugar. Así que el campeonato estaba apretadísimo, ahora un ratito lo repasamos, quedan dos carreras, Río Cuarto y Neuquén. Celebradísima la maniobra de Rossi, muy bien, casi de cirujano plástico, le pasó finito, 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 muy bien, y él también lo celebraba y estaba contento con este tercer puesto. Vemos entonces la décima fecha del año del Super aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. ¡Campeones en la revista de automovilismo! El SuperTC 2000 disputó los 200 kilómetros de Buenos Aires, todos los detalles y las mejores fotos de una carrera muy especial. Mundial de Endurance con Pechito López en China, TC Pickup en La Plata y mucho más. Doble lámina imperdible, ¡Campeones! Conseguila en todos los kioscos del país, ¡Oléela! En el nuevo formato digital. Un gran tiempo había hecho Facundo Arduzo que largaba primero, pero su auto conducido en esta primera parte por Gabriel Ponce de León se quedaba así, detenido en la partida. Y el de Junín quedaba en la última ubicación, cambiaba absolutamente la carrera para ese binomio que a priori era uno de los candidatos. Tomaba la primera colocación Lionel Pernilla seguido por Matías Milla y quien avanzaba fuerte en esa primera parte era Mariano Werner con el Fiat. Rápido abandono de Manu Urcera que debía desertar al igual que algunos giros más tarde, Agustín Canapino. Los dos únicos abandonos que tuvo la carrera con un parque que mostró mucha confiabilidad a pesar de ser casi una hora y media de competencia. Ponce de León que trataba de ganar terreno y ahí se enfrascaba en una lucha muy particular con Santiago Urrutia que estaba sobre el Corolla haciendo pareja con Matías Rossi. Miren cómo casi terminaban ambos afuera. Urrutia que iba al frenaje para ingresar a los mixtos por dentro. El salteño conta por afuera y ambos se pasaban con lo cual Gabriel Ponce de León los dejaba atrás. Los Fluence fueron aplastantes en su dominio el fin de semana mostrando el nivel con el 1-2-3 en clasificación y con el 1-2 en carrera. Luego de la vuelta 24 se abría la ventana para que comiencen los cambios de pilotos y rápidamente el Lionel Pernia le cedía su posición de manejo a Damián Fineschi que iba a hacer un trabajo perfecto. Paraba Franco Girolami. De muy buena tarea lo reemplazaba a Agustín Canapino que como decíamos luego iba a terminar abandonando. La gran mayoría de los candidatos a pelear por algo importante pararon rápidamente. Apenas se pudo hacer el cambio de pilotos ya todos estaban allí en la calle de boxes con esa tarea que incluía también para cada uno de los participantes el cambio de los dos neumáticos delanteros. Uno de los últimos en detenerse fue Ponce de León y al Fluence se subía el bicampeón Arduzzo que iba a seguir con la recuperación y después se iba a encontrar en una lucha muy particular con Matías Rossi que hizo un trabajo fenomenal porque cuando se subió al Corolla estaba fuera de la zona de puntos y eso hacía que lo desplacen la cima del torneo Pernia que cómodamente junto a Finecci ganaban pero finalmente iba a llegar al podio el misil. Allí veíamos justamente el abandono de Agustín Canapino y este es un toque de Mariano Altuna a Martín Chialbo que le valió al loberense un apercibimiento. La carrera en lo que hace a los puestos de vanguardia fue muy lineal. Nadie pudo con Pernia y Finecci, con Milla y Franco Vivian, el arquitecto que hizo un trabajo fenomenal después de haber estado mucho tiempo inactivo y ganó en emociones ya sobre la parte final particularmente con este duelo por la cuarta posición que tenía Arduzzo, que quería Rossi que de tanto ir, ir y atacar una y otra vez terminaba desplazando al piloto de las parejas, una posición que le valía a Matías no solo ser cuarto sino poco después tercero porque lógicamente lo hacían levantar a Emiliano Espataro que junto a Julián Santero venía haciendo un buen trabajo y parecía si iban a quedar con el podio pero debió resignar la posición sobre el hombre del Toyota Gazurra y sin que pelea el campeonato. Lo de Arduzzo fue una falla también, hay que decirlo, que lo retrasó y que no le permitió defenderse como él hubiese querido. Ganaban Pernia y Finecci para el Tanito la primera victoria en los 200 kilómetros que siempre le habían sido esquivos para rescatar que no hubo auto de seguridad a lo largo de la carrera. Milla y Vivian quedaron segundos a casi 12 segundos de diferencia, Rossi y Urrutia fueron terceros a 25 segundos, luego Santero Espataro, Arduzzo Ponce de León que culminaron quintos, Ciarrochi y Zapac sextos en buena tarea, ya habían mostrado ser competitivos el día sábado, ya ver Colombo Russel, Muñoz Marchesi Álvarez, Gagliardi García y Altuna Luque completaron las 10 mejores posiciones. Todo era alegría en la escuadra del Rombo, allí está el festejo de parte de todos, Pernia se puso a solo 5 puntos de Rossi. Una sensación increíble, no lo puedo describir con palabras. Volver y ganar los 200 kilómetros de Buenos Aires, el más rápido de los invitados, no me la esperaba ni ahí. Qué lindo que te haya respondido con esta responsabilidad, ¿no? Sí, como dije hace una semana empecé a correr con el Padre, en el equipo del Padre, después fui compañero de Damián en ese primer año y hoy nos encuentra juntos ganando esta carrera tan importante para mí, para los dos, por todo lo que es la carrera y por el momento del campeonato. La verdad que se manejó todo, del primer momento que se subió al auto sin cometer errores, con frialdad, poniendo bien a punto el auto, elaboramos juntos para sacar lo mejor de los dos y bueno, terminamos disfrutando de este resultado. Muchísimas gracias a Leo, no me quiero olvidar, muy solidario todo el fin de semana, laburó para que yo esté en un buen nivel y eso no todos lo hacen y a todos, Renault Sport, del primero al último no me alcanzan las personas, pero son muchos y es mérito de ellos, el auto es aplastante. Sí, que hable franco porque sinceramente es un pilotazo, un pibe, 4 años parado, corrió al nivel de cualquiera y bueno, a veces el automovilismo tiene esto, que no está en el momento justo, en el equipo justo, es muy difícil que te valoren como piloto en un montón de aspectos y hoy nosotros pudimos darnos un gusto que pocos se lo pueden dar, somos dos cartitas neto y bueno, estuvimos muy cerca de la victoria, por suerte hicimos el 1-2 y felicitar a él que se manejó todo, gracias. Nos conocemos hace más de 25 años con Matías y con su familia y nos criamos juntos, así que para mí es un sueño, como lo dije en otro reportaje, corrí con todos los que estaban primero en el campeonato, pero el único que me hizo bajar 10 kilos para correr fue el Negro Milla, esa es la motivación que me generó correr con él. ¿Qué carrera hiciste sobre el final? ¿En una baldosa frenando allí con Arduzo? Sí, nos tocamos incluso, quise cambiar el radio en algún momento para frenar por dentro, le pego a Facundo de atrás, se me bloquea el auto y bueno, fue a todo de nada, cada punto valía, agradecido también a la estrategia que hizo el equipo Toyota en cedernos correctamente el puesto de Espataro y de Santero, para sumar más puntos era lo que teníamos que hacer. No tuve una buena largada y bueno, después me mantuve en pista, Matías hizo una excelente carrera, el auto funcionó muy bien, a lo largo del fin de semana se trabajó mucho, así que terminar con un podio y un premio para el equipo también, a lo último digamos que con la maniobra de Matías fue excelente y es un cierre genial para el fin de semana, agradecer a toda Toyota de su racing, a Matías por la invitación, disfruté mucho, aprendí muchísimo, así que terminar con otro podio en lo personal para mí también muy contento. Espero que la gente haya disfrutado y gracias Santi de vuelta y bueno, disfrutar el podio. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Bien, tras escuchar la palabra de los principales protagonistas de este fin de semana, les recordamos la aplicación Campeones TV, podés rever todos nuestros programas y también ver todas las notas, todas las imágenes que registramos a través de las cámaras de Nelson Ramírez en nuestra aplicación Campeones TV. ¿Cómo hacemos, Narita? Estamos en YouTube, así que podés suscribirte y te va a llegar un mail avisándote siempre que hay un contenido nuevo. Así que si querés ver contenidos inéditos que no vas a ver en ningún otro lugar, es así y también está Campeones Íntimo. Se viene el de... El Juan Bautista de Benedicti, ¿eh? Muy lindo está ese, hay que verlo ese íntimo. Bueno, Rossi sigue encabezando el campeonato, pero tan solo a 5 unidades lo tiene a Leonel Pernilla, 155 puntos para el piloto de El Viso, a 38 quedó Facundo Arduzo, algo relegado, tiene 117 unidades y ya prácticamente sin chance Santero y Milla que están a 52 puntos. La próxima presentación será el 24 de noviembre en la provincia de Córdoba en el circuito de Río Cuarto. Ahí está. Nos vamos, Yoli, nos despedimos. Y como siempre los esperamos en nuestra web, gracias por las millones de visitas, superamos el millón, ya perdimos la cuenta, gracias a todos los que están del otro lado leyéndonos y opinando con tanto respeto y debatiendo al pie de cada nota. Al hombro lo encuentran como arroba clauleñani o arroba claudio leñani, yo soy arroba naración. El próximo fin de semana tenemos mucha actividad, corre el turismo nacional en Rosario, corre el top race en Concordia, el gran premio de Fórmula 1 que se disputa en Brasil, en San Pablo y también está corriendo el motoshipi en Valencia. Naturalmente que de todo esto nos vamos a estar ocupando el domingo en Canal 9 a las 0 horas. Carlos Alberto Leñani los espera a las 22.30 por el Garage TV haciendo historias de campeones. Jorge Leñani el lunes con mesa de campeones y el martes junto a Nara hacemos campeoneños. Gracias por su compañía, si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita. ¡ bracaleño! Chao, yaDepal. Chao. Chao, yaDepal. Chao, la-visión. Gracias.